Música Ha sido una posibilidad de enlazar cantos y como nos ha contado en una de sus canciones ser una sola voz a partir de la voz de cada uno Creo que Amaranta es un símbolo de la Venezuela nueva de esa Venezuela que está enseñándonos día a día a construir no solamente nuestro país sino que nuestro continente Música Es la voz de nuestros jóvenes cantores pero también es la voz que nos trae a nuestro padre cantor Ali Primera con su voz llena de ternura y de amor para decirle a los pueblos que a través de las fronteras no existen y que la música y la poesía hace que esas fronteras cada vez sean más cercanas y que los pueblos puedan irse encontrando Música Lo que nosotros consideramos un valor como talento están al servicio del espíritu de la ética y de la transformación política como madurez, como búsqueda de la madurez de cada ser social dentro de un núcleo que se comporta o transita en una realidad que nos combate constantemente porque hay un choque cultural que es avasallante como todas las ideas del capitalismo que son para fragmentar, para separar para que nosotros no entendamos la importancia que significa ir de codo a codo construyendo una realidad distinta a la que este planeta viene acostumbrándose a vivir durante estos últimos bueno, últimos no durante tantos siglos de dominación libertad, libertad, libertad libertad, libertad ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!